¿Qué me dice usted? ¿Tienes niños o no? ¿Que si tengo niños? ¿Cómo voy a tener niños yo? Pero tú me has visto. ¿A quién me voy a engañar yo a eso? Pues señora, hay más cosas en la hora que viene, ¿sabes? He venido aquí, he venido aquí. No, no, que ha venido ya lo estoy notando, eso... ¡Uff! Va a ser así el rollo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Josefina. Josefina, bueno, pues nada, bienvenida. Estoy comiendo doblada. Josefina, una cosa. Yo entiendo que yo soy una persona como muy abierta... Pero una cosa es eso. Y otra que me esté f***ando la mente ahora mismo, ¿sabes? Vale, venga, gracias. Hay un nuevo héroe en la sala, ¿sabes? ¿Ha habido alguien? Josefina, ya, por favor. Estoy intentando retomar esta m***a. Por favor, te lo pido. ¡Josefina, cállate! Esto no lo remonto yo ya, ¿eh? Sí, sí. Y ahora me he hecho súper fan de las relaciones esporádicas. Yo, de verdad, lo he intentado. A mí me hacía ilusión tener novia, todo el rollo. Pero como siempre me sale mal, cuanto más esporádico ya, mejor. Hace poco, una chica me escribió por Instagram, vino a mi casa, me folló, porque me folló ella, y se fue, pues se me hizo largo. Te quiero decir, ¿qué de compromiso? Tener que abrir el telefonillo, digo, uff, uff. Tienen que parecer simpáticos de ratito. No me aguanto yo, te voy a aguantar a ti. Te voy a aguantar a ti. No compensa. No compensa, lo digo, o sea, tira esto de irme al Tíbet ahí a leer libros, básicamente. Que también podría leerlos aquí, pero no los veo. Gracias por aplaudir mi analfabetismo, básicamente. Qué público más majo. Me flipa un tío que se llama Anuel AA. ¿Esto suena? ¿No te suena? Tú eres su bebecita, entiendo. ¿Cómo te llamas? ¿Y no te suena Anuel AA, real hasta la muerte? ¿Bad Van Isi? Uff. ¿Eres de Madrid o...? Vivo en Berlín. ¿En Berlín? Ah... Pero vamos a ver. ¿Me estáis diciendo que Anuel no ha llegado a Berlín? Venga, hombre. No se lo crea nadie. ¡Brrrr! ¿Sabes lo da? Anuel AA es un tío que de repente, en una canción, cada dos puertes hace... ¡Brrrr! Esto Beethoven no lo tenía, por ejemplo. Y por eso, por eso flojeaba un poco, ¿no? Porque tú escuchabas los violines de Beethoven y decías, a esto le falta un... ¡Brrrr! ¿Sabes? Total, que Anuel empieza a decir muchas palabras y dices, esto no va a rimar nunca, ¿no? Y de repente hace... ¡Brrrr! Y dices, ¡Aaah! Rima sonante en mi puta cara, a lo mejor... Ah, ¿vosotras de dónde sois? Te conocemos. ¡Me... ¡Ojo! Mira... Lo mejor al final siempre ha llegado... Esta gente no me conocía, tío. O sea, lo que he tenido que pasar este ratito. Sí, te conocemos. ¿De qué? De que no somos como una cerveza contigo. ¡Oh, oh, oh! Hasta las 3 de la mañana a un domingo, o sea... ¿Hasta las 3 de la mañana a un domingo? Un domingo. ¿Pero cuándo fue esto? Ah, ya sé, ya sé quiénes sois. Ya estoy, ya estoy situado. ¿Sabes que con las mascarillas es difícil? Sí. Sois unos impresentables todos, ¿eh? Lo que me estáis haciendo pasar a mí... Claro, tú eres de Rumanía, ¿me suena? Soy Italo-Rumana. Italo-Rumana. Lo he clavado. Un poquito. Y tú eres... Venga, mi madre es filipina. Tu madre es filipina, muy bien. Bien por tu madre. Filipino, gran snack. Bueno... Pero es que de las redes, tío... El otro día estaba mirando el Instagram de una chica con la que estuve y puso una foto en medio del océano en Indonesia con una tablita de surf mirando un atardecer perfecto, ¿no? ¿Qué atardecer? También os digo, ¿sabes? Y puso en el texto... Atrapando momentos. Y es que yo lo veía desde mi sótano en caravanchel sin ventanas, tío. Que a mí el momento me estaba aniquilando. Y digo, de verdad que en pleno 2022 aún no hay tecnología para que yo haga así con el móvil y se la coma un tiburón, tío, ¿sabes? ¿Cuánto de premium tengo que ser para que aparezca un megalodón? Toma atrapada de momento. ¿Cuántos followers tengo que tener para desbloquear esa mierda? Mi novia me dejó por fracasado. ¿Y yo? ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Jesús? ¿Qué pasó, tío? Es que quería un novio con coche y le hice con esfuerzo por sacarme el carnet de un tiburón y suspendí varias veces y me dejó. ¿Hace cuánto de esto? Hace seis años. ¿Sois años? ¿Tienes ya el carnet? ¿No se lo ha sacado? ¿No has tenido tiempo, Jesús? A ver si iba a tener razón, Jesús. ¿Qué han pasado seis años, tío? No, no, hay que... Cada uno tiene sus tiempos, tío. ¿Estás en teórico o en práctico? El teórico me va a matar la puerta. Un genio, tío. Pues vas a por ella. Vas a por ella, la llamamos al portal y cuando baje te piras, tío. Intenta salvar un mínimo de honor en todo esto. Porque yo estoy quedando con una chica y el otro día me dijo, me encantan tus canas. Y dije, ¿esto es un piroco? Me ha entrado como un misil, ¿sabes? Le digo, llame y tu celulitis. Es broma. Ella no tiene celulitis, yo sí, ¿vale? A Rosalía, últimamente, a la peña ya no le mola tanto, tío. ¿Puede ser? La gente está un poco cansada, a lo mejor, de ella. No. Vale, vale, perdona, ¿eh? A ver, a mí me gusta, te lo prometo. Me lo has dicho tú, ¿no? Es que, Motoma, mira, las letras, tía, ¿no te parecen un poco...? Es cosa horrible. Ah, vale. Ok. Pero entonces, estás jugando con mi mente. Pero me habías dicho que te molaba, ¿no? Sí, lo estudiante. Ah, vale, vale. Ah, que me estás separando la obra del artista. Vale, vale. Como con Woody Allen. Vale, ok. Ok, no sabía. No sabía que íbamos a ir de esa. Ok, ok. A mí me gusta Woody como persona, pero no como director. Ah, era al revés. Vale. El otro día me pasó True Story, que me parecía fantástico. Ligué en una discoteca, que es como, oh, shit. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. Ligué con una MILF. O como a mí me gusta llamarlas, Mujeres de mi edad. Eh... Ya. 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 Y ocurrió una cosa maravillosa en la mañana del día después, que me hizo la pregunta, la famosa pregunta. Me dijo, ¿cómo te llamabas? Y ya estábamos con el ¿cómo te llamabas? ¿A dónde va esto? Qué agobio. Vale, la duda con brafites es ¿en qué peli está más bueno? Esto... Yo soy de leyendas de pasión, ¿eh? Creo que ahí está en su puto prime, tío. A mí no me gusta Brad Pitt. ¿No te gusta? Guau. Pero bueno. Qué osada. ¿Que no te gusta Brad Pitt? Pero en ninguna de sus películas, ¿no? Uy, pues lo que ha dicho. Todavía serás de Will Smith. Serás de esas. Serás de esas. ¿Cómo te llamabas? Natalia. Natalia. Pero te gustan los chicos, ¿no? Porque es que ni lo no lo entiendo. Mi amor platónico es... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sabéis quién es, no? Natalia. ¿Estás bien? Porque el físico no me importa mucho. No, no se nota. Se nota. ¿Has venido con tu amigo, chico? Es mi amigo. ¿Qué? Claro. Hasta ahí sí le gustaba Brad Pitt. ¡Oh, me dios! Pues tú eres un tío hecho y derecho. Yo cuando os he preguntado si eres pareja, tú me has dicho sí. No, está más quieto. No, de dónde. ¿Qué es donde lo hace que no? Sí, de vos. ¡Oh! La gente yo creo que quiere saber qué pasa aquí, eh, también. ¿Me estáis conociendo? ¿Ah? Pues que se han puesto aleatoriamente a los dos juntos. Ya no nos estamos. Ah, pero habéis estado. Un plato, hace un minuto que es pecado. Que no sabe, que no lo puedo decir. ¿Qué salseo? Pero lo habéis dejado, lo habéis dejado en medio del monodo, tío. O sea, tampoco os ha interesado lo que contaba. A ver, Sergio, en principio, bueno, es que ya te voy a preguntar si te follabas a Brad Pitt, pero es mucho más interesante. El jardín... Hombre, ya sé que te lo follabas. Vamos. Y encima, ahora que estás soltera, ni te cuento. Llevo aquí unos nombres de postura, súper épicos, para lo que luego es... Joder, voy a clase el otro día y me dice el profesor... En tu primera clase empezaba siendo la montaña. La montaña, nada más llegar... Perdona, ¿te importa si empiezo con una meseta? Y dice, tranquilo, tranquilo, la montaña, te muestro. Y hace... Ya está, ¿eh? Te quiero decir... Igual estáis esperando un mortal para atrás, ¡no! Y va a estar de pie, lo llamas a hacer una montaña, entonces cuando ves la cola irinem, lo llamas cordillera. ¿Habéis ido a algún sitio guay en verano? Sí. ¿Sí? ¿A dónde? A Budapest. Bueno, está bastante bien. Estás orgulloso, ¿eh? ¿Con quién has venido, tío? Con mi novia. Muy bien. ¿Qué tal Budapest? Se fue solo. Ah, se fue. Sabía yo que aquí había mandanga. ¿Tú querías ir? ¿Por qué estaba trabajando? ¿Con quién fuiste, Nacho? ¿Con mi madre? ¿Prefieres ir con tu madre que con Amparo? Vale. Que lo paga. Ah, que ella lo paga. Ah, claro. Esto va peor en cada uno. ¿Vivís juntos? No. Ah, vale, vale. Es que tú solo, Nacho... O sea, no sabes... La de viajes con tu madre que te queda antes, ¿sabes? Los saludos estos que nos inventamos en su momento de la pandemia, ¿esto se queda? O esto, lo de voy con el puño y viene con el codo, voy con el codo, viene con un abrazo, es piedra, papel o tijera, esta mierda, ¿sabes? Ah, el puño venga el codo, tu puta madre, ¿sabes? No sé qué hacer ya de saludar, me pongo súper nervioso, ¿sabes? Porque es que siempre es lo contrario, es horrible. El otro día vino un chico a saludarme, digo, cao, cao, mirad, acabé comiendo el culo, rarísimo. Digo, pero ¿cómo es llegar hasta aquí? Caramba, me quieres saludar todos los días. Viene así directamente. Gente muy atractiva en la primera fila, ¿eh? Ojo, así es que en Barcelona, tío. Es que ¿cómo vestís? ¿Cómo qué suaj? ¿Cómo se nota que es Europa, eh? ¿Alguna cualidad, a lo mejor, de Marc, que querrías decir en este vínculo que hemos creado? Es detallista, me regaló en la otra. Detallista, ¿eh? No ha recalcado nada de tu personalidad, ¿vale? Pero tío, se empieza por los regalos, claro que sí. Y Marc, a lo mejor una cualidad. ¿De Natalia? Es propietaria, también. ¿Es propietaria? Pero, ¿tú quieres una agencia inmobiliaria o...? O sea, que tiene piso. Dios. ¿A que lo has tenido en Airbnb? No ha dicho nada, eso es que... ¿Tienes tierras? ¿Has visto qué dos cualidades tan bonitas ha dicho el uno a otro? ¿Has visto? El amor es así, ¿sabes? Algún día lo entenderéis. Me tomé esteroides y se me dejó... Se me dejó levantar el miembro. Queremos saber a quién le... ¿Por qué te ríes tanto? ¿Eres tú? Sí. Eres Dios, tío. Sí, tío. ¿No te pusiste una fotito de Brad Pitt a ver si...? ¿No te pusiste Troya? Con eso... ¿Y eso hace cuánto tiempo? Pues... Dos o tres años. Vale. ¿Pero tú estás fuerte? Estoy ya fuerte, a ver. Pero ahora... Espera. Prefiero tener el brazo fino y... Claro. Gustavo Adolfo Becker. Prefiero tener el brazo fino y la polla dura. Becker. ¿Eso es de Barcelona o hay alguien de fuera, por un casual? La tarde es... ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? O sea, llevabas desde que ha empezado esta mierda queriendo... Quieren decir tu movida, ¿no? Dios aquí, ¿no? Y Dios y él no. Claro, él no sé. Para que te hagas una idea, yo a partir de las muletas no veo nada. Entonces, él... No sé si está solo en tu cabeza... Que... Que te habrá pasado también. Nos ha pasado a todos. Mira, yo me he echado unas novias en mi cabeza que flipas. Y ese él de tu cabeza te va a dejar. Bueno... Eh... ¿Es real con el que has venido? Sí. Os vais a casar. Y luego divorcio. Bueno, eh... ¿Vives por aquí, no? Él no. Porque estoy hablando contigo, no con el ente, ¿sabes? Bueno, ¿y él dónde vive? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? ¿Ves? No hay nadie, tía. Te das inventado, ¿sabes? ¿Cómo sentar en la primera fila? Claro, vente, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué vídeo te salió, por curiosidad? Que honestamente me llama mucho la atención porque me has sacado de una depresión. A ver si el resto hacéis lo mismo, ¿vale? Vais pasando uno en uno y vais diciendo cómo se ha arreglado la puta vida, ¿vale? Bueno, fuerte... Bueno, aplauso para ella, o sea... Oye, me encanta haberte sacado de una depresión. Aún hay tiempo para que vuelvas a caer. Claro que sí. Ahora, después del show, vas a caer en la depresión de antes por dos.